¿Por qué no intentábamos unir sinergias? En el pabellón adjunto y de paso colaboramos un poco en poner al día, en actualizar los medios de la residencia. Desde ese momento, desde últimos de diciembre, primeros de enero empezamos a colaborar, hemos ido tejiendo cada vez mayores sinergias, hemos ido trayendo profesionales nuestros para ir desarrollando todo y hoy llegamos a la firma ya de un documento, de un protocolo en el que unimos los esfuerzos de la Fundación y los de Aura Cuidados para conseguir, por un lado, volver a conseguir las certificaciones, bueno, la acreditación por parte de la Junta y además de conseguir la acreditación por parte de la Junta, para implantar los protocolos nuestros, los certificados nuestros, toda la forma nuestra de trabajar para ir poniendo los pasos en los medios para conseguir las certificaciones, las ISO 9001 y la ISO 14000, que son las de gestión de residencias y la medioambiental, que es lo que hace hoy en día que una residencia se considere que tiene la calidad que debe de tener. Entonces, este va a ser un proceso lento en el que, por un lado, lo que estamos intentando ya desde hace unas semanas es empezar a ir formando en aquellos temas que a lo mejor se había quedado el personal, que por otra parte es un excelente personal, pero al que hay que darle algo de formación para irles ajustando a las nuevas situaciones y a los nuevos estándares de calidad, y en eso estamos y vamos a ir poco a poco trabajando con la implantación de los protocolos, con la implantación de todos los sistemas de calidad y de control de eso, y yo espero que en relativamente poco tiempo se empiece a percibir una mejoría, ¿no? De hecho, ya empieza a haber cada vez nuevos residentes, en poco tiempo tenemos tres residentes más, bueno, es un poco a poco ir mejorando todas las situaciones, ¿no?, e ir implantando, y eso es simplemente, ¿no?, y gracias al señor alcalde y al señor obispo que han confiado en nosotros para que vayamos implementando todos estos temas, ¿no?, y eso es simplemente, pues, me hace ilusión, y lo debo decir así públicamente, porque voy empleando horas a favor de ello también, e ilusión de que este centro continúe al servicio en Linares, un recorrido de historia de más de un siglo, que creo que bien merece la pena, pero no se puede, después de 100 años, continuar con los mismos muebles y con lo mismo que renovarse, y verdaderamente yo he visto que este sistema, que he captado en Aura y lo que hemos ido hablando, pues, tiene futuro para este centro, y que yo creo que ha sido providencial, pues, aquella primera entrevista con el señor alcalde, y después, pues, a mí me abrió los ojos de muchas cosas, y lo mismo a ustedes, a los miembros del patronato que no están aquí, que hemos tratado todo esto, y, por tanto, yo espero que sea un paso muy importante para que este centro, lejos de cerrarse, pues, esté cumpliendo los fines que intentaron desde hace tiempo los marqueses, y entonces, bueno, de esto se trata, ¿eh?, y darlo a conocer, como ven, todos son buenos deseos, quizá en este momento, pero unos buenos deseos con fundamento, con bases, ¿eh?, y, por tanto, es empezar a construir, y yo estoy convencido que pronto, como ha dicho, incluso ya están apoyándolo, y se nota, pues, eso, pues, cómo se prepara el personal, cómo se le atiende, y estos son pasos positivos que yo creo que van a ir en aumento durante todo este tiempo, y yo, pues, ojalá vea, cuando yo me jubile, pues, que este centro nos ha cerrado, señor alcalde, como miembro del patronato, al contrario, que esto siga adelante, y que está cumpliendo ese servicio a favor de las personas mayores, y, sobre todo, con un matiz, y es que aquí tienen que venir necesitados que en algún momento nadie les atienda, posiblemente, ahí está el matiz, para eso tenemos que buscar otros recursos, como el otro día presentábamos, de caja rural, y tienen que venir más entidades, porque los que no pueden pagar, ¿qué hacemos?, y no se los paga la Junta, pues, tenemos que acogerles también, tienen derecho, y aquí dice que habría que pensar en alguna plaza de ese tipo, pues, que, en fin, no puede pagar, pero que no, que pueda estar por aquí, ese sería el ideal, no sé si es un sueño, pero, bueno, vamos a ver, si uno no sueña, pues, las realidades no vienen. Pues, ha pasado por circunstancias una serie de factores y de variables que intervienen en la situación actual, de cuestiones que, bueno, que estaban, quizás, poniendo a nuestro querido asilo, centenario, pues, en una coyuntura negativa, en el sentido de la continuidad, y era algo que veníamos formulando aquí, durante la celebración de las sesiones de la Fundación y demás, ¿no?, y a pesar del apoyo, del esfuerzo, del impulso, del buen hacer de las hermanas que gestionan este centro, pues, lógicamente, necesitamos instrumentos y herramientas que nos den, pues, todo lo que decía Javier, ¿no?, ese apoyo, esa actualización, esa adaptación a la regulación de la norma, esa normalización, aunque mejor dicho, y cara al futuro para obtener esas homologaciones, esas acreditaciones que son requeridas para ese concierto. Pues, esto empieza en una ocasión que vienen a verme, porque estaban buscando a ellos, están en el geriátrico, sabemos que el geriátrico está en la periferia de la ciudad, y buscaban una instalación más cercana para, así, paliar el desarraigo de los mayores, y en un núcleo un tanto más doméstico, más, no, porque en el geriátrico, desde luego, se presta un servicio fenomenal, y de... Pero ellos estaban buscando un local en el centro de la ciudad, en la ciudad. Entonces, fue cuando le apuntamos la posibilidad, conocedores de la situación del asilo, de que se instalarán aquí porque hay infraestructura suficiente, nueva, preparada, para estos menesteres, ¿no?, y ahora habrá que hacer lo que haya que hacer en virtud de lo que nos exija la normativa. Ellos, ahora, de manera satisfactoria para nosotros, fueron sensibles a ese planteamiento, fue formalizándose, de hecho, y ahora, pues, de alguna manera se mecaniza con la firma de este protocolo, que asegura la continuidad, porque ahí tenemos una empresa seria, rigurosa, que sabe lo que hace, que ya tienen experiencia, y que es la herramienta que necesitábamos en nuestro querido asilo, pues, para garantizar ese futuro. Nuestro señor obispo, Lidon Ramón, que es hábil, hábil, ha visto esa posibilidad para dar esa continuidad, esa preocupación que teníamos en los últimos tiempos por la continuidad del asilo, y si alguien pensaba que nosotros íbamos a permitir que el asilo desapareciera, locos de la cabeza. Primero, porque, con una sensibilidad especial, ciudadana, local, linarense, de que este es nuestro asilo, de toda la vida. Y que, además, tiene una infraestructura que ya quisieran muchísimos centros tener, esta infraestructura. Si sabemos hacer y sabemos adoptar un método apropiado de gestión, unido a esa motivación, a esa querencia, a ese amor que le tenemos y cariño a nuestro asilo, pues, la suma que garantiza su continuidad. Y ya digo, desde el Obispado de Ramón, pues, ha sabido ver eso, y le agradecemos su preocupación y su anhelo, ¿no?, para que esto se produzca. Y sabemos que es algo que no quería dejarse, por si en algún momento ya no lleva al Obispado de Jaén, en algún momento se produjera algún traslado, él quería dejarse este problema resuelto. Y que yo creo que con esta firma que van a realizar entre la Fundación y nuestro obispo y Javier, Ollarzabal, como representante de Aura, se garantiza esa continuidad y, por supuesto, se garantiza esa mejora en todos los sentidos. Era algo que nos hacía falta y por eso agradezco a los dos que haya habido esa concordia, ese entendimiento y que se produzcan las sinergias de las que hablábamos en aquella primera entrevista para salvaguardar el futuro y consolidar, como es natural, y mantener este asilo, que es un servicio público ciudadano, lógicamente, como digo, pues, manteniendo los requisitos y criterios que la Administración autonómica promulga y que exige. Así es que estamos de enhorabuena. Mucha gente en Linares me ha dicho, Juan, el asilo, el asilo, el asilo. Bueno, pues ya le respondo que el asilo, el asilo, el asilo, seguirá siendo nuestro asilo. Y que con el esfuerzo de todas las personas que he mencionado, ya no son ni siquiera las instituciones, las cosas las hacen las personas, los sentimientos y la unión de motivaciones y el sentido común que ha dado lugar a esta afortunada situación que nos abre esperanza para el futuro y, por supuesto, con el esfuerzo que tenemos que seguir realizando, con un trabajo bien hecho, que sabemos, Aura, el Grupo Aura, sabe llevar a cabo y materializar. Por lo tanto, estamos enhorabuena. O sea, es que salud para todo lo que nos viene, que lo más difícil viene ahora. Lo más difícil ahora todo ese trabajo, pero con la ilusión de que nos garantiza eso. Muchas gracias, don Ramón. Gracias, Javier. Gracias, hermanas, por vuestro esfuerzo, por toda esa vocación y esa dedicación que tenéis con nuestros mayores.